¡Hola! Estoy súper mega contentísima. Llegaron las vacaciones. Les llevo este regalo a mis papás. Este regalo a Marquito, este regalo a Marina. Estas son unas dulces para peligro. Pero no se preocupen que antes de lo que se dice Dan Tawattusi, estaremos de vuelta. ¡Ay! Y se me olvidaba. Que pasen unas felices vacaciones. Nos vemos el 4 de enero. Por Nick.